Gracias por Cristo Gracias por habernos quitado el velo de nuestro corazón De nuestra mente, de nuestra vida Y poder ver el Evangelio ya no en sombra Ya no en símbolo, ni en figura, ni en tipo Ya no ni siquiera en profecía, sino en cumplimiento El Evangelio del Cristo glorificado, resucitado Enseñoreado, Señor de nuestras vidas Gracias, gracias porque así mismo has Restaurado y renovado nuestras vidas Gracias porque vamos creciendo de gloria en gloria Gracias por permitirnos disfrutar de la herencia Que ya está en nosotros De todas estas riquezas, como dice Efesios 3.8 Del Evangelio del Reino Del Evangelio de las incalculables riquezas De Dios en Cristo que has puesto en nosotros Gracias por esta mañana, cada familia aquí representada Porque la prioridad hoy es el Reino Lo espiritual, Señor Y lo demás viene por añadidura Gracias porque tú sabes de que tenemos necesidad Y aún antes de que salga la palabra de nuestra boca En ti tenemos la respuesta, Señor Gracias Gracias por la vida, la salud, por la familia, Señor Gracias por esta ciudad y esta nación Gracias, Dios, porque hoy nos das el privilegio De poder estar sentados a tu mesa De tener intimidad contigo Una relación genuina, verdadera, Señor Una relación inteligente con la conciencia De que tú estás adentro de nosotros De que tú obras desde adentro Que tú has empezado una obra Y que Cristo se está formando en cada uno de nosotros Permite que a través de tu palabra Cristo sea el único fundamento La única base, Señor, de nuestra vida No queremos fundamentarnos en obras En sistemas, en programas Señor, en estructuras, en moldes En sacrificios humanos, en religión El único fundamento es Cristo Para que cuando venga la prueba Señor, como dice tu palabra El control de calidad que tú estás pasando Señor, seamos hallados en firmeza Y en seguridad en Cristo Jesús Gracias porque nos has dado sabiduría Y entendimiento Gracias por tu palabra Por el sustento de esta mañana Porque tu palabra es verdad Porque tu palabra es viva y es eficaz Porque a través de tu palabra, Señor Es que tú vas limpiando nuestra conciencia Nuestra mente Nos vas renovando Nos vas sustentando todo nuestro ser Porque no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de tu boca Gracias, que sea la palabra que salga de tu boca Esta mañana a la que nos edifique Nos instruye Recibe la gloria Rey en Cristo Jesús Dale un aplauso a Cristo De gratitud Amén Dios nos está regalando un privilegio Y es poder ir entendiendo Su palabra El Señor Jesucristo vino con un mensaje nuevo El Señor Jesucristo habló de un mensaje nuevo Él vino a traer las buenas que Las buenas que Nuevas Un mensaje nuevo Un mensaje diferente La gente de atrás lo entendió No Porque dentro del mensaje nuevo Él dijo lo primero que hay que hacer aquí es metanoía Renovar que El entendimiento La primera predicación de Jesucristo fue a la mente Del pueblo judío Del pueblo de Israel ¿Cuál era el estado del pueblo de Israel? En tinieblas Y en valle de sombra De muerte Mateo capítulo 4 14 Al 17 Y entonces le dice Arrepiéntanse La palabra arrepentimiento en el griego es metanoía Cambia la mentalidad Ciega De tinieblas De ignorancia y de maldad ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué se ha acercado? ¿El reino de qué? Lo divino Dios divino Se ha acercado Entonces Estamos hablando de unas cosas bien interesantes Y por eso Se ha puesto en su mano un material Para que usted lo estudie Lo repase Lo comparta Para que usted tenga la libertad De decirle a otra persona Mire es que esto es lo que estamos viendo Porque no me explica Ojalá esté renovado Porque si usted le dice A un odre nuevo Perdón Un odre viejo Que le explique el vino nuevo Le va a hacer daño Pero si usted A un odre nuevo A que le explique el vino nuevo Eje Le va a explicar claramente Entonces este material Que le hemos puesto en su mano Eh Hubiéramos querido traer más Y la verdad Porque sé que algunos no lo tienen Pero esta semana Prometemos traérselo La idea es que usted Se sintonice con el tema Que hemos estado compartiendo Cristo el único fundamento La palabra fundamento Viene del hebreo Yassat Y del griego Temelios Que significa Fundar Fundir Cimiento Respaldo Esto tiene que ver con fundamento Estoy dando un repaso breve Fundamento es el principio Indispensable de algo Es el inicio Es la base sobre la cual Se puede construir Con confianza Porque resiste cualquier tipo De peso Y lo sostiene Por su firmeza La sagrada escritura Se usa metafóricamente De Cristo Como el único Fundamento de la iglesia Revelado a los apóstoles Y profetas Del nuevo pacto Cristo tiene que ser revelado Efesios 2 20 dice Edificado sobre el fundamento De los apóstoles Y de los profetas Siendo Jesucristo La principal piedra Del ángulo Porque toca Estos dos tipos De ministerios Porque los profetas Representan El antiguo testamento Y los apóstoles Representan El nuevo testamento Tomando Dios El plan salvífico En Cristo Y en la figura De estos dos ministerios Cuando se inicia Algo en un sentido Espiritual o natural Es importante Ir al inicio Para tener claro La firmeza Del fundamento Y así empezar A construir con seguridad Bien sea vidas Familias Lugares Instituciones Y nuestro propósito Como ministros Que es la iglesia Hay muchos Tal vez esta mañana Aquí ya vemos muchos Que no le hemos dado Importancia Al fundamento De nuestras vidas Estamos creciendo Vamos para adelante Pero al no a la importancia Al fundamento Por eso somos Niños inestables Inmaduros Inconstantes Por eso amagamos Que si Que no Un día estamos Disfrutando El cielo Y otro día Bueno En fin Nuestro propósito Es motivarle A revisar el fundamento Tu vida y la mía Sobre que realmente Está edificando Sobre la ley Que es la arena La religión Lo humano O sobre la obra De Cristo en la cruz Para tener seguridad Y tranquilidad En la edificación De nuestras vidas Familias Y la iglesia Que es edificada En Cristo No hemos edificado En obras humanas Ni en las experiencias Personales Las experiencias Personales No son doctrina No son doctrina Ni son fundamento Por eso usted No me ve a mí Cada domingo Diciendo Mire yo monté globo Y el globo Se maneja Según el viento Y el sur Porque a usted No le va a edificar Eso Romanos 10 10 y 17 Dice La fe viene Por el oír Y por el oír Que el pastor Luis Montaglo Por el oír Que Por el oír Que Que es lo que hay que oír Es la palabra Segunda de Corintios 4 5 Y se dice Al apóstol Pablo No nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Y lo especifica Como Señor Porque Jesús Es el pandeonero El tendero El revueltero Jesús es mi primo Mi primo Se llama Jesús Pero Jesús Es el Cristo El resucitado Y el Señor Es uno solo Uno solo Entonces Estamos viendo Un panorama De Cristo Como fundamento Cuando tomamos La figura De la roca De la piedra Empezamos Por la torre De Babel Ellos rechazaron A Cristo Como fundamento La piedra Y cogieron Como fundamento El barro El ladrillo La obra humana Y levantaron Una torre Y bueno Se les cayó Eso ya lo estudiamos Está en el material Bien explicado Lo segundo Vimos la sombra De Cristo En Jacob Veíamos Que Jacob Salió Huyendo Sin rumbo Despistado Desorientado Pero allá Se acostó Debajo De un árbol Y cogió Una que Una piedra Y se acostó A que A dormir Y primera De Pedro Dos cuatro Dice Acercaos A él O sea Cristo Piedra Que Viva Piedra Que Viva Esa piedra Desechada Y Jacob Se acostó En esa piedra Esa piedra Era el mismo Cristo Y cuando Se acostó En esa piedra Tuvo Que Revelación Se le reveló Cristo Como su intercesor Su mediador Se le reveló Cristo Como el reino Como su herencia Como su simiente Y se le aclaró El destino El propósito Por el cual Estaba Dios le marcó La regla Le dijo Le dijo Yo te voy a sustentar Te voy a cuidar Te voy a dar pan Te voy a dar vestido Y te voy a llevar Y te voy a traer Yo voy a estar contigo Hasta donde vas a ir Donde la van Tu tío Y vas a regresar Otra vez Donde tu hermano Del que está huyendo Cristo Como fundamento Veíamos la sombra De Cristo En Moisés Que cuando Moisés Estaba escondido En la peña En la roca La gloria De Dios Lo cubrió La gloria De Dios Estaba sobre él Pero que cuando Moisés Se salió De Cristo Como fundamento De la roca Se salió ¿Por qué? Por el sistema Por la religión Por el humanismo Moisés Estaba metido En Cristo Y Dios Le dijo Háblale a la roca En una ocasión Ya lo leímos En episodio 17 Háblale a la roca Y le habló A la roca A la piedra Que era Cristo Un símbolo Dele agua A todos estos Renegones Y salió agua Pero Moisés Siendo un ministro Porque yo Yo puedo estar Metido en Cristo Hoy y mañana Después Moisés El Señor Le dijo Primero perdón Le dijo Golpea a la roca Eso 17 El segundo Suceso Número 20 Le dijo Háblale a qué A la roca Se salió de Cristo Y no le habló A la roca Y no que le dio ¿Qué? Palo De todo modo En el material Yo lo expliqué Y ahí está aclarado Ese es un libro Que tiene mucho simbolismo Hay que saberlo Interpretar La Sagrada Escritura El mismo Señor Jesucristo Utilizó muchos símbolos Muchas sombras Muchas figuras Muchos tipos Muchas manifestaciones Muchas teofanías Por no entender Muchas veces Que este es un libro Que contiene Mucho simbolismo Por la cultura El contexto histórico En que fue escrito Y donde se desarrollaron Los hechos bíblicos Cometemos una serie De errores Y de herejías Bárbaras De bañar a la gente En sal En bueno Un poco de cosas raras Hermano Hasta brujería Yo ayer escuché A un tipo Hablando de las tres funciones Que la unción De la espalda Que la del frente Que la de arriba Yo decía Oye este En vez de poner La pañoleta Y poner aquí Un lunar negro Brujería Brujería Yo lo escuché Ayer Yo lo sé Si usted también Porque algunos Vemos televisión Por lo menos Yo veo televisión Yo sé que la mayoría Entonces Moisés Al golpear A Cristo Ese símbolo De la roca Dios que le iba a Moisés Hasta aquí Ya no vas a entrar A la tierra prometida Porque yo no te Yo te cambié El método Ya Ya era Ya pasaste de golpear A que Hablar De la ley Al Cristo resucitado Página número 8 Vamos en el 1.4 La sombra de Cristo En Samuel Y la sombra de Cristo En David Son sombras Del antiguo testamento Donde Cristo Se les reveló A ellos Como el único Fundamento Vamos en ese panorama Vamos a mirar También en el Nuevo Testamento Vamos a mirar El fundamento De la iglesia Primer libro De Samuel No le digo Primera de Samuel Porque no existe Es el primer libro De Samuel ¿Usted por qué dice eso? Yo no lo digo Lo dice La escritura En la primera página Usted lo va a encontrar Primero de Samuel Capítulo 7 Le damos desde el verso 9 Hasta el 12 Este era el tiempo ya De los jueces De Israel De Israel Samuel era un profeta Y fue llamado Por Dios A ser juez A poner orden Sobre el pueblo De Israel Dice las escrituras O sea Samuel está llamando Al pueblo A una reconciliación Con Dios Samuel está orando Por el pueblo Antes de leerlo Para que usted y yo Entendamos bien Los versículos Que vamos a leer El pueblo de Israel Tuvo muchos enemigos Hoy vamos a estudiar uno Los filisteos En la época De los jueces Y en la época De los reyes De los filisteos Eran unos enemigos Fuertes Del pueblo de Israel Entonces el pueblo de Israel Estaba Su relación con Dios Estaba deteriorada Estaban apartados Se habían ido En pos de otros ídolos De otros dioses Dios se le revela A Samuel Y le dice Ese pueblo En esas condiciones No mata un zancudo Ese pueblo En esas condiciones No vence una gripa Ese no Llámenlo y convóquelos Díganle hermano Que organice su vida Entonces Samuel Va y lo lleva a un lugar Y ora por ellos Y sacrifica Hace un sacrificio a Dios Primero de Samuel 7.9 Y Samuel tomó Un cordero de leche Hagamos ahí un alto Para explicarle Un cordero de leche Como así Esos Hay que saberlo interpretar Hay que ir allá Un cordero pequeño Un corderito pequeño Que estaba amamantando Y lo sacrificó Bueno antes de Para ir aclarándolo De los símbolos Que el Hijo dio al pueblo Israel Que iban a conquistar La tierra Que fluye ¿Qué? Leche ¿Y qué? Y miel Y entonces uno piensa Que cuando ellos llegaron Pisaron los charqueros De leche Y de miel Porque es que los símbolos En lo natural Uno los ve Y los palpa Pero el evangelio De Cristo Son realidades espirituales Donde el simbolismo Cristo dijo ya Romanos 10.4 y 5 El fin de los símbolos Es quien Cristo Pero a la gente Le gusta El escapulario O el aceite De la unción Eso es lo mismo Es lo mismo Porque la unción Verdadera Es Cristo En tu vida Porque primera Cuando ve Te dice Hijito Vosotros Estás ungido La unción Del santo Está en vosotros Y permanece Para Siempre Es la misma Película El amuleto Y todo ese Tipo de cosas Y eso es lo que Se está metiendo A la iglesia O se está metiendo No hace rato Está acá Y lo sacrificó Entero En holocausto Al Señor Y clamó Samuel al Señor Por Israel Y el Señor Le oyó Y aconteció Que mientras Samuel sacrificaba Al holocausto Los filisteos Llegaron Para pelear Con los hijos De Israel Mas el Señor Que Tronó Aquel día Con gran estruendo Sobre los filisteos Y los atemorizó Y fueron vencidos Delante De quien De Israel O sea Yo quiero O sea El tema De hoy Lo que recibe Parte de Dios Es que Cuando Cristo Es tu fundamento Cuando Cristo La palabra Fundamento Es fundar Cuando tú Y yo Estamos fundidos En Cristo Metidos En Él ¿Quién es el que Pelea por nosotros? Él Él Y vamos a empezar A estudiar Figuras del Antiguo Testamento Me voy a devolver Me voy a devolver Un poquito Yo lo voy a leer Y usted Lo anota Moisés Dijo al pueblo Mire cuando estaba Moisés Metido en Cristo Claro que Él Regresó Él reconoció Y bueno Todo el cuento Moisés Dijo al pueblo No temáis Estad firmes Y ve la salvación Que el Señor Hará hoy con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Para siempre Lo veréis El Señor Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis ¿Qué? Tranquilos Tranquilos Que se le levantó La suegra Si usted está en Cristo Tranquilo ¿Y qué pasa con mi suegra? Tranquilo Que Dios va a tronar En ella Que haga su oración Dios le va a responder Y la mía Tranquilo Eso está en Épsodo 14 13 y 14 Para que lo repase Entonces Vinieron los enemigos ¿Y quién peleó Por el pueblo de Israel? Dios Tronó Y a los entregó Ya son Sos Sordos Aturdidos Atemorizados Verso 11 ¿Cuántos creen Que Que Dios tronó En Cristo En la Cruz Dios Tronó Hace dos mil Diez años En esa Cruz Verso 11 Nadie lo creyó Yo sí lo creo Y saliendo Los hijos De Israel De Mispah Siguieron A los filisteos Hiriéndolos Hasta abajo En Beccar ¿Por qué? Porque ya ellos Iban Los filisteos Iban 12 12 Tomó luego Samuel ¿Qué? Una piedra Fundamento Piedra de victoria Piedra victoriosa Piedra ganadora Esa piedra Esa piedra Esa piedra Esa piedra que tiene puntería Ahora vamos a mirar La figura de David Esa piedra Era un símbolo De Cristo Y la puso Entre mis paisen Y le puso Por nombre ¿Qué? Ebeneser Diciendo Hasta aquí Nos ayudó El Señor La palabra La palabra de veneser Es piedra De ayuda Es piedra Victoriosa Es piedra Que vence Que derrota A los adversarios O a los enemigos Del pueblo De Dios De ahí para allá Fueron Conquistaron Ganaron Felices Y Samuel Como Samuel Se fundamentó En esa piedra El profeta De Dios Vamos a A leer los Punticos Que tenemos En el material Y ahí ya Cerramos Este El 1.4 La sombra De Cristo De Samuel Estaban sacrificando Y adorando A Dios Dios derrotó A sus enemigos Samuel tomó A Cristo Piedra de ayuda Piedra victoriosa Esos textos Los dejamos Para ahora Romano 8.37 Usted ya lo debe De saber Hermano Hermano Así como ya Esa beba De chocolate Beso aquí Beso allá Usted tiene que saber Que dice Romano 8.37 Me da hasta Piedra hermano Verdad Ya hay hermano Que ya es Y uno lo ve Y esto donde Al que dice Romano 8.37 Uy tan religioso El pastor Y no dice Que Cristo No es religión Que bueno Díganle al bate De chocolate Que le ayude A ver cuando tenga Pruebas Que dice Romano 8.37 En todas Estas cosas Cuáles Todas las que estoy Viviendo Todas las que estoy Pasando Soy más Que vencedor Usted sabe que Más que vencedor Que es vencer Sin tener que pelear Eso es ser más que vencedor Que ya vencimos Sin tener que Pelear Ahora se lo explico Con Rocky Porque es que no tengo Imagino la de Rocky Y entonces Los que la saben La recuerdo Y los que no la saben Recibimos el mensaje Ahora leemos Esos tres textos Samuel aceptó A Dios La aceptó La piedra Y Dios Venció a sus enemigos Y le restituyó La herencia Mire el estado El pueblo de Israel Separado De Dios Adorando ídolos Se reconcilian En la reconciliación Están sacrificando Adorando a Dios Dios pelea por ellos Ellos van Y cogen son Son sus enemigos Y les quitan el botín Y regresan otra vez a Israel Porque los filisteos Venían y los pelaban Usted se acuerda Que Que dice la Biblia Que Gedeón Estaba sacudiendo El trigo Eran los madianitas Otros enemigos De Israel Venían a comer la comida Y al punto Que quería llegar Es que Samuel Gobernó Toda su vida Porque Cristo Era su fundamento Toda su vida Primero de Samuel Bueno ahí está El 15 Al 17 Y juzgó Samuel a Israel Todo el tiempo Que vivió Y todos los años De su vida Y de la vuelta A Betela Y de la mispa Iba a mirar la piedra Y juzgaba a Israel En todos estos lugares Sombra de Cristo En Samuel 1.5 La sombra de Cristo En David Primero De Reyes Ve primero de Samuel Ahí mismo Capítulo 17 Este es un capítulo De 58 versículos Si leemos los 58 versículos Esta mañana Pues no vamos a tener más unción Porque la unción Ya está en nosotros Pero algunos Nos vamos a dormir Entonces yo le voy a Yo voy al primero Porque es que Esto tan madrugador Hermano Que inventó Esta historia ¿Cuánto conoce La historia De David Golia? Yo puedo llamar A mis hijos A José ¿A qué tengo La historia De David Golia? Yo le digo a mi hijo ¿Quién es David? ¿Y quién es Golia? Pero Pero usted y yo Conocemos la historia Al revés Conocemos a veces La historia Desde lo histórico Desde lo religioso La verdadera historia De David Golia Tiene que ser revelada Vamos a mirar Por la escritura La verdadera historia De David Golia La verdadera historia Pastor ¿Usted por qué dice Que al revés? Empecemos por algo sencillo ¿Cómo se llama El gigante Esta historia? ¿Si ven? ¿Si ven? El gigante De esta historia Se llama Luis Sánchez O bueno Cristo es Luis Sánchez ¿Quién era el verdadero gigante? Golia o David ¿Se da cuenta? ¿Quién era el verdadero gigante? Golia o David ¿Pero qué dice aquí La historia? ¿Y qué dice El Giga Tres metros? ¿Quién era el verdadero gigante? David ¿O no? ¿Cuáles eran las armas Del Golia este Y de David? Primero de Samuel Capítulo 17 Verso 8 Voy a leer algunos textos Usted ya sabe Voy a entrar en el tema Hoy me voy a entrar aquí O sea que ya lo de Samuel Ya lo pasamos David La historia es que Los filisteos Se juntaron a la guerra Con Israel En un En el desierto De Espere que En Soco Y Aseca Había un valle Y en un lado estaba El pueblo de Israel Dejémoslo acá Y a otro lado Estaban los filisteos Pero los filisteos Tenían a Golia Que según la historia Dice que era el gigante Pero el verdadero gigante Ni siquiera estaba Al otro lado El verdadero gigante Estaba en el lugar equivocado Y que cuidando ovejas Cuidando vacas Y perdiendo a Cá Semejante Batalla Entonces Ese Golia Salía Durante 40 días Salía El número 40 En la Biblia Es número De prueba Versículo 8 O sea Estaba armado Hasta los dientes Goliat Y se paró Y dio voces A los escuadrones De Israel Diciéndole Para que os habéis puesto En orden de batalla No soy yo el filisteo Y vosotros los siervos De esa obra Escoge entre vosotros Un hombre Que venga contra mí O sea Empezó a desafiar Al pueblo de Israel Escójame uno Escójame uno Escójame uno Dios o yo Y Dios dijo Voy a escoger uno ¿Quién estaba parado Frente a la batalla? Los escuadrones Del ejército Del pueblo de Israel David tenía Tres hermanos Sama A vida Báile como llamaban Los tres miedosos Eliad Era el más grande Pero el más miedoso Avinadad Y Sama Y el pueblo de Israel Tenía un poco De macancanes Allá al frente Los más guerreros Y el otro Está diciendo Escojan uno Y Saúl le decía Anda, anda Y no vaya usted Mi rey Pero Dios oyó Dios dijo Espérate Te lo voy a escoger Pero estaba allí El que Dios Escojó Donde estaba Él estaba desafiando Escójame uno Yo decía Tranquilo Porque Saúl No sabe escoger No es que Saúl Miedoso Y le dijo ¿Por qué no va usted rey? Dijo no, porque qué dice Dios me lo ha revelado todavía Yo estoy aquí orando A ver quién Pero el escogido Dónde estaba Cuando Isaí Hizo banquete Que Samuel le dijo En tu casa Va a estar el rey de Israel A David lo invitaron No A la fiesta Ay hermanos Que a los escogidos De Dios No lo invitan a la fiesta Pero Dios sí Y los mete de último Y los demás quedan Los otros Estos más cancanes Decían Y este ¿Quién lo invitó? Este gamín Porque ahí era el gamín De la casa Este huele a oveja Este ni peinado está Y Dios dice No es que yo miro Lo de a dónde Porque que miro Isaí Y que mira A los otros hermanos Lo de afuera Pero cuando le pusieron La prueba ¿Usted cree que el fundamento De esto Miedoso Era Cristo? ¿Usted cree que el fundamento De esto Miedoso Era Cristo? Entonces hermano ¿Por qué le da miedo Salir a la casa A medianoche? Hermana ¿Por qué le da miedo? Le he torando a Dios Que me dé más historias Porque es que se me acaban Y es que como yo No soy contador de historias Hoy es predicador de Cristo Pero el hermanito Pero el hermanito que estaba Fuera Ahora te vas Fuera Te explotas Fuera Y sonó por allá hermano La joya La mamá no era cristiana Y se le metió debajo De la cobia La mamá Mamá Ahí hay como un spa Y fueron Y era el gato De la vecina El gato De la vecina Una pastora Que le tenía Fobia A las cucarachas Y es que La autoridad Hay que ejercerla Y usted Tiene que pararse Con la autoridad Y eso Uno decía Uy está echando juego La hermana Pasó una cucaracha Por allí Cojanla De esta alarma Cuando le hicieron El examen A estos macancanes Miedosos Sigamos leyendo Verso 11 El escogido Estaba escondidito Oyendo Samuel Y todo Israel Estas palabras Del filisteo Que Se turbaron Y tuvieron que Se da cuenta Y David Era hijo De aquel hombre El frateo De Belén De Judá Cuyo nombre Era Isaí El cual tenía Ocho hijos Y en el tiempo De Saúl Este hombre Era viejo Los tres mayores Ya se los dije 14 dice Y David Era el menor Siguieron pues Los tres mayores A Saúl Pero David Había devuelto Dejando a Saúl Para apacentar Las ovejas De su padre En Belén El hermano mayor Le dijo Vos no calificas El hermano mayor Le dijo Andate para la casa Anda cuidar Las ovejas Que vos Esto es para Guerreros Esto es para Este valiente 16 Venía por aquel filisteo Por la mañana Y por la tarde Así lo hizo Durante cuántos días Tenía el pueblo Pero 17 Y dijo Isaías David Su hijo Toma ahora Para tus hermanos Un Efa De este grano Tostado Y estos diez panes Y llévalo pronto Al campamento A tus hermanos Y Y bajo cuerda Estos diez quesitos De leche Y no le mandó pan Hasta uno Estos diez quesitos De leche Lo llevará Al jefe De los mil O sea Para que a mis Tres hijos No me los ponga Frente al cañón Y mira Si tu hermano Están buenos Y toma Aprenda de ellos David Este dice Escojan uno El escogido Estaban los de acá No Pero en la sombra Había un niño Un joven 17 años 16 años Llamado David Él venía Como Mandadero La plataforma De lanzamiento De David Era que era Mandadero Él no estaba ahí Pues Mostrando Cuando el señor Te manda Un mandado Hágalo Usted no sabe Que hay detrás De eso Usted no sabe Que hay detrás Puede ser la plataforma De lanzamiento Para que tu vayas A las naciones A las naciones De 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 la casona Del Vergel De Siloé Porque la gente dice Las naciones De esa Miami Sobis Polares Esas mejores naciones Son grupos de personas Sigamos leyendo 20 Se levantó Que se ponía en medio De los dos campamentos Que se llamaba Goliath Filisteo De gas Salido entre la fila De los filisteos Y habló Las mismas palabras Y la joyó ¿Quién? David ¿Quién la joyó? El escogido David era el escogido Y todos los varones De Israel Que veían Aquel hombre Huían de su presencia Y tenían Gran Temor ¿Por qué? Hablemos de fundamento ¿Por qué Saúl Tenía miedo Y estos otros Macancanes Tenían miedo ¿Por qué hay cristianos? ¿Por qué hay hijos de Dios? Autoridades Ministros Y cristianos Con miedo Si tú tienes miedo Hoy Tú no conoces El amor de Dios Tú no conoces El sacrificio de Cristo ¿Miedo a qué? Hay pastores Espera que le llegue la prueba Lo voy a leer Y se lo lee en la casa Si Cristo es tu fundamento ¿Quién va a pelear por ti? Él ¿Y el examen? Hace rato Lo están haciendo En esto Se ha perfeccionado Perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos Confianza Pues como él Así somos nosotros En este mundo En el amor No hay temor Romano 5.5 Dice El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros Corazones Pastor Usted como no está Ya de edad avanzada Usted no le tiene miedo A la muerte ¿A cuál? ¿A cuál? A la muerte No A la que ven hacia Allá abajo ¿A cuál? Si segunda de Timoteo 1.9 y 10 Dice que somos Inmortales Si Filipense 1.21 Dice para mí El vivir es Cristo Y el morir es qué Si yo me muero Ya las deudas Mueren conmigo Miren lo que va a desaparecer Eres este cuerpo ¿Usted y yo somos cuerpo? No Solamente frente a la muerte Que la gente le tiene miedo A la muerte De corazón le digo Cristo le quita de miedo A la muerte ¿Usted por qué lo dice? Ay yo ando a 200 kilómetros Por hora Yo le digo por la escritura En esto se ha perfeccionado El amor en nosotros En el amor no hay temor En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa afuera que El temor Eso está en primera En el amor 4.17 y 18 Para que lo lean en la casa Ah si Cristo no es tu fundamento Témale a la gripa Al yo no sé qué Cuando salió el cuento H1N1 Yo estaba donde estaba Eso la misma mata Estaban llenos de miedo Pero sigamos leyendo David tenía miedo Yo hago esa pregunta Y era un muchachito Íbamos en el 24 Huían de su presencia Y tenían gran temor Miedoso El que le tiene miedo al diablo Cristiano Que le tiene miedo al diablo El diablo es un gatito Para que te juegues con el Tan bello este gatito No el diablo es un gigante El gigante eres tú O Cristo en ti Y tú en Cristo Ay es que la Dice que todos los sujetos Bajo nuestros qué Piedos Cuántos tienen a Cristo aquí Qué clase de Cristo tienes tú Un enclenque Un barbado Un zarco Un carpintero O un resucitado Y glorificado Hay que mirar Que Cristo tengo Porque yo tengo El del pesebre Todavía no había vencido Si yo tengo El de Praga Tampoco Si yo tengo El sagrado Tampoco Y yo tengo El nazareno Tampoco Pero si tú tienes El Cristo resucitado Que le vas a temer Voy a acordarme Me estoy acordando De unos textos Poderosos Los voy a soltar Porque si no No los Voy a decirlo Para que usted Nos distraiga Ahora y enrede Porque de novela Sabemos bastante Pero en la Biblia Poquito Y de fútbol He aquí Oto y potestad De hollar serpientes Usted sabe que la serpiente Es símbolo de quién Del diablo Del diablo Serpientes O sea que si hay Dos diablos O tres Potestades Autoridad Y escorpiones Y bichos Y sobre toda fuerza El enemigo Y nada Os dañará Nada Os dañará Está eso En Lucas 10 10 y 9 Para que cuando vaya A hacer guerra Lo cite Primera de Juan 4 4 Andrew Woman Decía en un libro La guerra ya se terminó Primera Yo lo leo Y ahora se lo digo Para que lo anote Hijito Vosotros Soy de Dios Y lo habéis vencido Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que está ¿Dónde? Mayor Es el que está En vosotros Que el que está ¿Dónde? Hermanos Se lo digo Así El diablo Es como usted Lo quiera tener Pero bíblicamente Dice que está Sujeto Bajo nuestros pies Efesios 1 20 Al 23 Y vamos Para allá Vamos a mirar Que cuando David Vence a Goliat Es la misma figura Cuando Cristo Venció a Satanás En la cruz del Calvario Hace 2010 Ahora leo Otros textos Solamente No me estoy acordando Otros que no están Ahí en el material Volvamos a Primero de Samuel Que el perfecto amor Que es el de Dios Eche fuera El temor A que le vas a temer Hermano Mire Fundamentos Cristo La roca Escondido en el La roca Incomovible ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos edificados Sobre la arena Confiamos en nuestra fuerza Nuestras habilidades Nuestras obras En nosotros Cuando la victoria Es de quien El poder Es de quien Ante que nombre Pero no confía Sigamos Veinticinco Y cada uno De los de Israel Decía No habéis visto Aquel hombre Que ha salido Le pone la queja A David Él se adelante Y nos provoca Y al que le vence Le van a dar riqueza Le van a dar La bueno La hija Y no va a pagar Impuesto Y a David Yo voy por ese Previo gordo Yo voy Veintiocho Religioso Sin fundamento Eliad era uno Que estaba fundamentado En la arena En la ley En la mezcla En la confusión En el sistema En las estructuras De los hombres Saúl era otro Vamos a mirarlo ahora También Mire lo que dice El verso veintiocho Y oyéndolo hablar Eliad Su hermano mayor Con aquellos hombres Porque es que David estaba hablando Convencido ¿Quién era el fundamento De David? Cristo David 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 Papita Y entonces Eliad Relió todo Uy tan sobrador David Uy no Es que no es sobrador Tú tienes que estar Es convencido De quien te metieron Adentro Por eso le digo Si tienes del pesebre Eso es para llorar Siempre Aún en la vida cristiana Por eso hay tanto Estamos hablando El fundamento Efesios 4 11 al 16 Para que son los cinco ministerios Para edificarnos En el fundamento Que es Cristo Para que ya no seamos ¿Qué? Efesios 4 14 Niños ¿Qué? Flutuante Llorando por todo Por todo Renegamos Quejamos Por otro Hermano Yo escucho Radio 1 Así le haga A usted Porque yo pongo La emisora cristiana Y yo ¿Qué te pasa Hija mía Cariño El Señor me muestra ¿Qué te pasa Hermano Llorando por una gripa Hermano Y yo digo Me voy a edificar No Yo digo No O eso es un galpón De gallina ¿O qué? Ustedes más bien En Radio 1 Hermano Como que le alegran A uno la chuleta Y la mentira No yo no escucho Radio 1 Para que no vaya A sufrir de pronto De algo Niñez Mira este niño Hablando El 28 Oyendo hablar El día Su hermano mayor Con aquello Hombre me ha ganado De veteranía Que es que yo soy Veterano Yo soy guerrer Yo soy de mil batallas Y se encendió En ira contra David Y dijo ¿Para qué has descendido Acá? ¿Y a quién has dejado Aquellas pocas ovejas En el del Lo menosprecia? Este que se cree Este ya tan soberbio Arrogante Tan altivo Ya tan picado Pues Y a esas pocas ovejitas Que tenés que haya Yo conozco Tu soberbia Y tu malicia Y la malicia Y la malicia A tu corazón David si era muy pillo Que para ver La batalla Has venido Y David le dijo Hermano Pero yo que he hecho Hermano Esto es mero hablar Yo apenas estoy ahí Hablando Treinta Y apartándose Él hacia otro Pregunta De igual manera Ay David siguió Ve que lo que están dando Porque es que yo Y por él Gan O por el que está allá Verso treinta y ocho Y Saúl Otro que estaba fundamentado En la arena Otro que estaba fundamentado En su ropa Otro que estaba fundamentado Hermano En sus obras Otro que estaba fundamentado En las estrategias De hombres Y Saúl vistió a David Con sus que Hermano Lo chumbó Con esa armadura Y puso sobre su cabeza Un casco Y la armó de coraza Y David le puso Ese vestido Hermano Y David Va a ir Pan de Gol Y David David Uy no Esto que es Esto es de hombre Este fundamento No sirve Por respeto A la autoridad Porque Saúl Era el rey David Cogió la estrategia De Saúl Ponga el armador Y vaya mate Con ese mani Que la Virgen Lo acompañe David Si soltó la ropa Dijo No mío Yo no necesito esto Mi fundamento Uno solo Treinta y nueve Se diseñó David La espada Sobre el vestido Bueno es del treinta y ocho Dice Su casco Le armó de coraza El treinta y nueve Le enseñó de espada Le probó andar Porque nunca había hecho la prueba Hijo de Dios Yo no puedo andar con esto hermano Porque nunca lo practiqué Esto no es lo mío Y David Decía que ya es que Hermano Con uno no se puede vencer Con lo tuyo Y lo mío Y lo del hombre Cinco estrategias Para yo no sé Que eso no es de tanta vuelta Jesucristo es el Señor ¿Cuántos creen Que Jesucristo venció? Fundar Fundamento Metas en Cristo Y va seguro Ah usted como no le da gripa La responsabilidad es que uno tiene a nivel ministerial Sigamos Verso 40 Y tomó su callado En su mano Lo que Dios le había dado Usted sabe que callado y ajabara tipifica autoridad No Y escogió cinco Y escogió cinco que Piedras que Escogió David era el escogido Y él escogió Eso no es cualquier piedra Ni cualquier fundamento que te ofrezcan Misas Misas Y las puso en el saco pastoril En el zurrón que traía Y tomó su onda en su mano Y se fue hacia el filisteo Pastor ¿Por qué cinco? Las escrituras también aparte de los símbolos Está la numerología bíblica No es para jugar chancen y chontico Aunque si usted le gusta Hágale O a la de ganar el baloto Y traiga el diezmo para acá Aunque lo dudo Siempre yo digo lo mismo ¿No? Ay el pastor Para comprarle un traje Ay hermano Entonces Habla de cinco piedras Cinco en las escrituras Es la autoridad de Dios Y la autoridad delegada de Dios Se establecía sobre ¿Cuántos ministerios? Cinco ministerios Los cinco ministerios Que ya estudiamos Y que están en este material Con siete propósitos claros y específicos Pero de los cinco ministerios Hay uno que es punta de lanza Primera de Corintios 12.28 Dice que Dios puso en la iglesia Primero Apóstoles Apóstoles En el nuevo pacto Los apóstoles son la autoridad Para la iglesia Los apóstoles Y solo los apóstoles Que se le revela a Cristo En gran dimensión Ya eso lo explicamos aquí Que cada uno de los ministerios Tiene una medida De Cristo Tiene una medida Pero un evangelista Le puede dar siete vueltas A la Biblia Para que le revela Las escrituras Como a un apóstol Y Dios le va a decir Te van a faltar ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso En Efesios 4 dice Que a cada uno Le da una medida ¿De qué? De gracia De gracia ¿Y por qué los apóstoles O más osados? Mira a Juan A Pedro A todos estos locos Pero miren Otro ministerio En perfección Cinco La echó ahí En su saco pastoril Y el filisteo Venía andando Y acercándose a David Versículo 41 Y su escudero Delante De él O sea Tras de que Macancón Estaba bien protegido Tenía un escudero Otro adelante Ante una escolta Bueno y todo lo que pasó Ahí miren Sigue menospreciando a David Cuando el filisteo 42 Miró a David Y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Y rubio Eso me decía mi mamá Que yo cuando pequeño Era rubio Y de hermoso parecer Y le dijo el filisteo a David Mire lo que dijo el filisteo Menospreciándolo hermano Soy yo perro Para que venga a mí Con palos Con la vara La autoridad Y maldijo a David Por sus dioses Dijo luego el filisteo Ven a mí Y te daré la carne Las aves del cielo Entonces David Dijo al filisteo Usted viene a mí Con espada Lanza Mayor Ya tiene el nombre Del Señor De los ejércitos El Dios de los escuadrones A quien te has provocado Y el Señor Te ha entregado en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré ¿Qué? La cabeza Dice te vencete Y daré hoy tus Los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra O sea Los buitres Los gallinazos Y los buitres Van a venir a comerse Tu cuerpo Cuarenta y seis El Señor te entregará Hoy ¿En qué? Estás convencido Y yo te venceré Y te cortaré Bueno Cuarenta y siete Y sabrá Toda esta congregación Que el Señor No salva Ni con espada Ni con lanza Ni con la armadura De Saúl Porque el Señor En la batalla Otras manos Hermano Saquémonos Tanta cosa que tenemos Tanta estructura De hombre Tanto método De hombre Tanta estratagema De hombre Como dice Efesios A los cinco ministerios Dice Efesios La vida cristiana Sencilla Y hasta re fácil Que metas en Cristo Y confíe Que el sea su fundamento Lo hizo todo por usted Crea Camine convencido No yo estoy que me peleo Vaya peleo Pero si tú Cuando yo veo La cosa como que Turbulencia Como que todo encima Yo me quedo Metido en Cristo Hasta callado a veces Señor Si no pelea usted Ministerialmente Aquí en este barrio Me tengo que aplicarla La del necio ¿Sabe cuál es la del necio? Que cuando el necio Calla Le he contado Por sabiduría Usted cuando turbulencia Metas en Cristo Ahí Cuando hubo tormenta ¿Qué hizo Cristo? Se acostó a qué Los hombres de fe En la tormenta Nos acostamos a dormir 48 Aconteció que cuando El filisteo se levantó Y echó a andar para allá El encuentro de David Y se dio prisa Y corrió a la línea De batalla Contra el filisteo Sacó a Cristo Y metió David Su mano en la bolsa Tomó de allí Una que Piedra Y la tiró Con la onda Erió al filisteo En la frente Y la piedra Queó clavada En la frente Y cayó Sobre su rostro ¿En qué? En tierra Así venció David Al filisteo Con qué Con onda Y piedra Lo que Dios le dio Hidro al filisteo Y lo mató Sin tener David Espada En su mano Entonces corrió David Y se puso sobre el filisteo Y tomando la espada Y sacándola de su vaina Lo acabó de matar Y le cortó con ella La cabeza Cuando los filisteos Vieron a su paladín muerto Huyeron Huyeron Le dio miedo Verso 54 Y David Tomó la cabeza ¿De quién? Del filisteo Y la trajo A Jerusalén Pero las armas De él Las puso en su ¿Cómo llegó David A Jerusalén? ¿Con queso en la mano? Con el trofeo Véanlo Un muchachito Pero escogido Por Dios Vamos al material La sombra de Cristo En David El rey conforme Al corazón de Dios La derrota De Satanás Por Cristo En la sombra De David Y Goliat David escogió A Cristo Como su piedra De victoria Ya ahí están Los textos Salmos 118 22 Y primera De Pedro 2 4 Al 8 Habla de que La piedra Que desecharon Los que Edificadores Cristo como fundamento En el 51 Dice Le cortó La cabeza Vamos a Génesis 3 15 Que aunque ya lo sabemos Que bueno Quería recordarlo Génesis 3 15 Y pondré en amistad Y la mujer Le está hablando a la serpiente A Satanás Y entre tu simiente Y la simiente Suya Esta te herirá En donde En la cabeza La simiente Es Cristo En semilla En palabra Profética Que ya vino Y ya venció Y tú le herirás En donde Calcañar Estalón Cuerpo O sea Lo que tocó Satanás O la serpiente O la cu Como se le llame Fue el cuerpo Y es lo único Que puede tocar De ti De mi El cuerpo Y esta mente Loca Porque tu espíritu Y el mío Está unido al Señor Y somos templo De quien Del Espíritu Santo Y que Donde mora Cristo No mora quien Beliá Beliá Las tinieblas Es una mezcla A veces que se le metió El demonio Que A donde Si tenemos A ella en la cabeza Segunda de Corintios 11 3 Le cortó La cabeza Estaba profetizado Hebreo 2 14 Este texto Dentro de El concepto De la derrota Es poco conocido Pero es bien Bien poderoso Y Lucas 11 Yo estaba citando Como lo más conocido Ahora Pero aquí hay otros Que están por ahí Escondidos Pero que hay que Irlos Destapando Hebreo 2 14 Dice la escritura Así que Por cuanto Los hijos Participaron De carne Y de sangre Se está hablando Del mismo Cristo Participando En carne En cuerpo Dice Él también Participó De lo mismo De cuerpo Para destruir Para destruir Por medio De la muerte El que tenía El imperio De la muerte Esto es ¿A quién? Para destruir Por medio De la muerte El que tenía El imperio ¿De qué? Esto es ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién venció? ¿A quién destruyó? ¿A quién? Por eso le decía Que el diablo La serpiente Es como usted Lo tenga Si usted lo quiere Tener en la casa Como un león Gigante Hambriento O feroz Poderoso O como un gatico lindo Ambello Pastor ¿Por qué dice eso? Porque el diablo No le ha hecho daño A nadie En la biblia A nadie No hacía Y no favores Y mandado Daño a Job Daño a Cristo Daño a Pablo Daño a Pedro No se le metió Un día a Pedro Lo daño Lo empujó ¿Para dónde? Para Cristo Y no que Dios Lo dejó Ahí como mecanismo De presión ¿A quién daño? Dígame ¿A quién? ¿Cuántos creen En este libro? ¿Cuántos creen En Jesucristo El Señor? ¿Sabe qué dice Mateo 4.10 Al Señor Tu Dios ¿Qué le dijo Eso a la serpiente? Al Señor Tu Dios ¿Qué? Y a Él Solo ¿Qué? Ah Pastor Pero es que usted ¿Cómo va a quitar La guerrita? Yo no he quitado Guerrita Lo que dice La Biblia Es que antes De la cruz Había una manera Hubo un sacrificio Una muerte Una resurrección Un Señor Y un gobierno Un Cristo vivo Y revelado Y después de la cruz Hay otra ¿Qué? Manera Entonces dice Entonces dice El modelo antiguo Vale Le más texto Lucas 11 21 al 23 Que estaba Profetizado Del antiguo pacto Yo no estoy Quitando la guerrita Que la quitó Fue Cristo Hablé con Él Con su muerte En la cruz Y entonces Hermanos Si cinco hermanos Ayudándole al Señor Gritando Si el sacrificio No es suficiente Que dice Juan 8 32 Y conoceréis ¿Qué? Y la verdad ¿Qué? Ahí no dice La hermana Pepa Ok ¿Conocerás Al ministerio De Pepo Y el ministerio De Pepo Te hace libre? ¿Qué dice? Y conoceréis ¿Qué? Hermano El problema Del hombre Fue en un árbol Llamado El árbol De la ciencia Del bien Y el mal Y el hombre Comió un cuento Un conocimiento Una doctrina La de la culebra ¿Qué leo La culebra De Ania Eva? Dios es malo Y yo soy buena Cristo todavía No ha terminado Y yo soy poderoso La culebra Ellos comieron Ese conocimiento Vivieron todo Lo que tenía Aquí la raza humana Pero Vino otro árbol El árbol De la cruz El árbol Donde Cristo Fue crucificado Traer Sabiduría Revelación Y el conocimiento De él Que nos saca Ese falso Conocimiento Vamos a empezar A hablar Después de este tema Los domingos De la fe La primer clase De fe La incredulidad Sencillamente La incredulidad Es el pecado Más grave Y más asqueroso Inmundo Horrible Que tiene el ser humano Y sencillamente La incredulidad Es No creer A este libro No creer Al sacrificio De Cristo No creer A Dios Y creerle A todo el mundo Hasta la culebra Eso es la incredulidad Y eso es lo que tenemos Aquí arraigado A todo el mundo Le creemos a la culebra Menos a Cristo Ay Cuento que Cristo Venció A todo el mundo Le creemos Eso es incredulidad Por eso el espíritu Nos venía a reargudir De que De pecado Por cuanto que Juan 16 7 Al 10 Por cuanto no creen En mi Eso a la culebra Eso Lo que diga ella Hasta allá hemos llegado La culebra Es mi señora Es la doctrina La culebra Que hoy hay por bultos Por ahí andole Comer un poco A gente Distraída Lucas 11 21 Cuando el hombre Fuerte armado Está hablando De las tinieblas Guarda su palacio En paz Está lo que posee Estaba De las tinieblas Que tenía Los reinos del mundo Estaba tranquilo El hombre Estaba relajo 22 Pero cuando viene Otro más fuerte Que él Está hablando De quien De Cristo Y le que Le vence Cristo ya venció Le quita a todas Que Hermano Lo dejó mueco Si tú lo tienes Como un león Como un león Mueco Viejo Y sin garras Pero hay gente Que le hace el manicure El pericure El lavado de dientes Le han puesto Hasta Braque Braque Como es que es Todo eso Hermano Y calmillo Ay hasta Él anda ya Con lo suyo También montaba Le quita Todas sus armas En que Que Confiaba Y reparte Que El botín Mírelo en David No llegó David Y otra vez Le quitaron el botín A quien A los filisteos Pájen pa acá Hombre No fue Samuel A la paz En el botín Mira lo que dice Cristo Y reparte Que Hace dos mil Diez años Cristo repartió El botín El botín Es el evangelio Del reino Con toda la riqueza De Dios En tu vida Y en la mía Pero el 23 Dice El que no es conmigo Con quien Con el Cristo Que venció Que ganó Que derrotó No dice Que le venció No dice Que es más fuerte No dice Que le quitó Las armas Vámonos más suave Como que estoy viendo mal Verso 22 Cuando viene otro más fuerte Que quien Que El problema Los gigantes Están en la mente Quien es el verdadero gigante David o Goliat Y David representa A Cristo Y a ti Y a mi Que hay quien Son los verdaderos gigantes Le vence El que no es conmigo O sea El que no es con el Cristo Fuerte Victorioso Ganador Contra mi Que Así de sencillo Y el que conmigo No recoge Pues la gente Toda está Pidiendo Desparrama Usted sabe que Es para desparramar No Le cortó la cabeza Le venció David Encibió Públicamente Al filisteo Ya lo vimos No La cabecita Colosenses Dos Catorce Y quince Pastor Pero el Señor Pegaba Reprendiditas Antes de la cruz Antes de esa Pero es que Después Reprendiditas En hecho En transición De ahí en adelante Yo no veo a Pablo En la iglesia Diciendo hermano Pepo Y hermana Pepa Atiendan A la hermana Pepita Y Si no Un Cristo Glorioso Revelándose Una unión Espiritual De Cristo Y su iglesia Una iglesia Reinando En vida Desde ahora Efesios Dos Perdón Colosenses Dos Catorce Y quince Si quiere Le dalo Desde el trece Para que tengamos Más Disfrutemos Más De la paz Y a vosotros Estando muertos En pecados ¿Cuál era nuestra Condición Antes de reconciliarnos? Muertos En pecados En la incircuncisión De nuestra carne No gobernaba Era el alma La carne Os dio vida Juntamente Con el Perdonando Todos Nuestros ¿Qué? Todos Catorce Anulando el acta De los decretos Que había Contra nosotros Y que no era ¿Qué? Contrario Había un acta Que decía Este Bueno Quitándola de medio Y clavándola ¿En dónde? En la cruz Limpios Limpios Absueltos Quince Despojando ¿A quiénes? ¿No? Despojando Despojar Quitándole Las armas Las autoridades El poder El dominio Cuando el resucitó El dio toda Potestá ¿Me da ¿En dónde? ¿Ah? Pastor No ignore Las maquinaciones Segunda de Corintios 2.11 Habla Que las maquinaciones Del diablo Es cuando Dos religiosos Hermanos No se aman No se perdonan Ahí no está hablando De guerra Efesio Vestido de Cristo Cristo se revela Como la vestidura El blindaje Del cristiano En Efes Es un contexto De brujería Hechicería Magia Donde el evangelio Llegó hermano En vez del evangelio Ajustarse a la magia ¿Por qué hoy en día Le metieron magia Al evangelio? Uno de los temas Que vamos a mirar Es el evangelio mágico ¿Cuál es el evangelio mágico? Corran Vengan Yo voy a contar Hasta tres Y usted Es verdad Así me mire mal Pastor Y usted está amargado No Que el espíritu Le revele Con qué intención Dice uno de estas cosas Pero es que es así hermano Y luego uno le pone gracia Y el show también Y lo de uno Cuento hasta tres Para que reciba Hermano Que el espíritu Que la bendición Que corra Corra El milagro Corra Corra El mágico Que el evangelio mágico Que en tres segundos Dios te da ¡Pah! Como Dios Fue una lámpara de Aladino Y que la Biblia Que es brotarla La pida lo que quiera Amigo Corra Pero tiene que Usted sabe que esto Tiene que pagar Porque hoy no No funciona Mágico Pastor no diga eso Yo no vi a Cristo Haciendo las cosas Yo no vi a Pablo Yo no vi a Pedro Yo no vi a Juan O si Yo vi Fue en Hecho 8 A Simón Un brujo Que se hizo ministro Pastor cristiano Engañador Y Pedro Le dijo ¡Amargado! Está en hiel de amargura ¿Cómo engañar la gente? Hecho 8 Le dalo y se da cuenta Se había hecho pasar Por un grande Por ministro Y le está metiendo Brujería al evangelio Y Pedro lo exhortó Y le dijo Vos el mismísimo Diablo Mentiroso Lea la Biblia Despojando a los principados Y la potestad Las exhibió públicamente Exhibir Triunfando sobre ellos En la cruz Para este entonces Cuando Un ejército Vencía al otro Ese era parte Del premio El homenaje Como hoy en día Una medalla de oro Un título De un equipo De fútbol Todo lo que pase Que sale el alboroto Ahora se lo confirmo Con otro texto De aquí saltamos En ese otro texto Resulta Que El despojar Y el exhibir Públicamente Es como lo hizo David Llevó la cabeza Ya en esta época Lo que hacían Era llevar al rey Derrotado Y lo amarraban A carros O carrozas Deja de caballo Lo amarraban Atrás Desnudo Y lo paseaban Por toda la ciudad Y por el parque Y lo exhibían A sus enemigos Públicamente Para que la gente Viera El estado Y la condición En que quedaban Los adversarios Eso fue lo que Dizo Cristo Lo venció Si leímos Que lo venció O no Si si creemos O no Lo venció Lo dejó Desnudo Lo despojó Y lo exhibió Públicamente Y ha triunfado Sobre ellos En la cruz En la cruz Triunfó Sobre ellos Pero como el fundamento De uno Otra cosa La estrategia Lo que Es que Julano dijo Si no lo dijo Cristo Pues con cariño Y respeto Vamos a primera De Corintios 2.14 Y yo le llamo Este texto Segunda de Corintios 2.14 El carro De los bomberos En Cristo Este texto Es bien poderoso Pero no Para apagar incendios Cristo Lo exhibió Tú y yo Tenemos que aceptar A Cristo Como la piedra viva Cristo El sacrificio De Cristo En la cruz Lo que lo afirma Uno Y en toda hora Como reprendo Pues con gobierno Con reino Con Cristo Y como lo hago Pues Ahí si necesitamos Una clase intensiva Proclame a Cristo Como su señor Y su rey Y hágale frente A lo que venga Segunda de Corintios 2.14 Más a Dios Gracias El cual ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos lleva a qué? Siempre O sea que estamos En el coche ¿De qué? De la victoria ¿Usted sabe cuántas batallas Pierde una persona Que está en Cristo? Ninguna No entiendo Los que amamos a Dios Segunda de Corintios 4.8 Y se me ministro Estos días Quiero volverlo a leer Ya nos devolvemos Ahí Segunda de Corintios 4.8 4.7 Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro ¿Quién es el tesoro? Cristo revelado En el nuevo pacto ¿Quién es el tesoro? ¿Quién es el tesoro de barro Tú y yo Nuestra fragilidad Imagínate un vaso de barro En el frente a Goliat Para que la excelencia Del poder Sea de nosotros ¿De quién? Pues de Dios ¿Y no de qué? Que estamos atribulados En todo La palabra atribulados En todo Es que se nos vinieron Todas las cosas encima Más no estamos ¿Qué? O sea En apuros Más no estamos ¿Qué? Desesperados Perseguidos Más no Derribados Nos derriban cosas Pero no estamos ¿Qué? Destruidos Devuelve hacia Segunda de Corintios 2.14 El cual nos lleva Siempre Y no crea Que un evangelio Facilista Y no Tiene que estar Convencido Con lo que le dieron El cual nos lleva Siempre Si nos lleva O no ¿En qué? Triunfo Y por medio De nosotros De ti De mi manifiesta En todo lugar El olor ¿De qué? De su Porque es que En ese tiempo Montaban Al vencedor Lo montaban En la carroza Y atrás Habían unos Con un incensario Para la cultura De ese El olor La fragancia Le digo Como cuando Montaron A la chica Esta que ganó La medalla Ahí de Siloé Le hicieron Un monumento Ahí No la montaron En el carro De los bomberos Y todo mundo Tú y yo Estamos en el carro El coche De la victoria En Cristo Efesios 1 21 al 23 Es que Ese texto Lo hemos leído Tantas veces Sobre todo Principado Y autoridad ¿Dónde está Cristo? Sobre todo ¿Qué? Y poder Y señorío Pero resulta Que Devuelvanse un momentico A Efesios 1 20 Vamos a leerlo así Efesios 1 20 Dice La cual Bueno Desde el 17 Dice que Nos tiene que revelar Estas cosas Y tener entendimiento Abierto Y no que a uno gringo 20 La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A la diestra En los lugares ¿Dónde está Cristo? Sentado ¿En dónde? Efesios 2 6 Y juntamente Con él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo Sentar ¿En dónde? O sea ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está un cristiano Metido en Cristo? En lugares ¿Qué? Celestiales O sea Autoridad 21 Cristo Y nosotros Estamos sobre todo ¿Qué? Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo ¿Qué? Haga Nombre algo Cualquier cosa Que usted quiera nombrar Estamos sobre todo ¿Qué? Nombre Gripa pues ¿Qué es lo que está dando? Estamos sobre todo ¿Qué? Nombre Y sometió Todas las cosas Bajo ¿Qué? Sus pies Por eso hay hermanos Que tienen cara de pie Porque los pies En la iglesia Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas ¿A quién? A la iglesia La iglesia La iglesia es cabeza Sobre todas las qué? Cosas Cabeza No somos cola hermano La cual es su cuerpo La iglesia La plenitud Aquel que todo lo llena Entonces a una iglesia Llena Si yo acepto a Cristo Como piedra viva Piedra victoriosa Más gracias Se dan a Dios Que nos da qué La victoria ¿Por medio de quién? De Pepo De Pepa De Luis ¿De quién? ¿Por medio de quién Dios te dio la victoria? Entonces el 58 Dice Así que hermano mío Está qué Porque Victorioso en Cristo Está qué Firme ¿Inconstantes o constantes? Ah Mire la diferencia Estancado Dando vuelta A las 7 A las 13 A las 8 ¿O qué? Creciendo ¿En qué? La obra del Señor Siempre Es parte del equilibrio Una vida equilibrada Crece Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es qué Romanos 8 35 Bueno el 31 El 35 Al 37 ¿Qué pues diremos A esto? Si Dios es por nosotros ¿Ah? ¿Quién qué? ¿Quién contra nosotros? 35 ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación Angustia No Persecución Hambre Desnudez Peligro No 37 Antes Usted sabe Qué quiere decir Antes 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 de que vengan Estas cosas Antes En todas estas cosas Somos más Por medio Aquel que nos Y terminemos Con primera de Juan 2, 3 y 14 Quiero aclararle Que no es orgullo Ni soberbia Ni arrogancia Es fe Usted tiene que caminar Es convencido Del evangelio que tiene Y no para qué Usted no me sirve El evangelio Hermano Bien confundido Bien cargado Bien amargado Bien perdido Y llegar al evangelio Y seguir con las mismas condiciones Entonces Que de buenas nuevas hay Pelé Pelé Batalle Que de buenas hay Crea hermano Camine convencido Primera de Juan 2, 13 Y 14 Para jóvenes Y para padres Os escribo A vosotros Padres Porque conocéis Al que es Desde el principio Os escribo A vosotros Jóvenes 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 Los jóvenes De este ministerio Porque habéis Vencido Al maligno Os escribo A vosotros Hijitos Porque habéis Conocido Al padre Os escribo A vosotros Padres Porque habéis Conocido Al que es Desde el principio Cristo Os escribo A vosotros Jóvenes Porque sois Fuertes Y la palabra De Dios Permanece En vosotros Y habéis Vencido A que Al maligno Y si quiere Vaya Primera de Juan Capítulo 4 Ya lo leímos El 4 No Hijito Vosotros Sois de Dios Y lo habéis Vencido Porque mayor El que está En vosotros Que el que está En donde Ah Y vaya Primera de Juan 5 4 Bueno Desde el 1 Dice Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios 5 4 Porque todo Lo que es Nacio De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que vence al mundo Que Nuestra fe Quien es el que vence al mundo Y no el que cree que Jesús Es el Hijo De Dios Nuestra fe En ese Cristo Glorioso Yo quiero terminar Ya viendo estas sombras Samuel Ebeneser David Y Goliat Trayéndolo ya Una aplicación A nuestras vidas Es la misma victoria De Cristo Sobre Satanás Propósito Que el que venció Que fue Cristo Te ha hecho a ti Y a mi más Que vencedor Tío que iba a repetir La de Rocky Es que no tengo más Que me vas a dar Le dice la esposa A Rocky Te voy a dar La victoria El sabor De la victoria Y los premios Que me den Fue Rocky Allá a pelear Se hizo reventarlo Tiraron a la lona Se paró Y Y la esposa Estaba en la casa En la casa Ella no fue Alta presión Rocky Venció Ganó Celebración Que le dieron a Rocky Dos cosas Cinturón Y cheque Cinturón de campeón Y cheque Llegó a la casa Y en la puerta Lo estaba esperando Su amada Disfrutó la victoria Y le dijo Rocky Hicimos un compromiso Tú me dijiste Que si vencías Me ibas a dar El premio ¿Qué hizo Rocky? ¿Qué le entregó? ¿El cinturón de qué? ¿Y el qué? Cheque La iglesia La iglesia peleó ¿Usted peleó? ¿Usted pelea? Si usted pelea De la peleadera Crea ¿Quién peleó? ¿Quién? ¿Le faltó algo o qué? ¿Usted cree que le faltó? Hermano A lo que le falta A nosotros Al Señor No ha fallado Ni le falta Nada Es que no la veo Y dijo Que mi pastor Y nada Me fue ¿Cómo? Si me está pastoreando Otra cosa Eso que el reino Que añade Yo no la veo ¿Cuál reino? Si la prioridad De nosotros Es el alma O las cosas de acá Entonces Rocky Le entregó ¿Y quién disfrutó? Pues ella Disfruta La iglesia Está para disfrutar El triunfo De Cristo Póngase de pie Yo no sé Cómo la alabanza Van a mantener El coro que dice Celebra victorioso El triunfo de Cristo ¿Me ha hecho más? Mayor es el que está en mí Que el que está en dónde No lo vaya a cantar Si de pronto No lo va a creer Porque es que uno canta Y después le llega la gripa Y no sabe qué hacer Señor Te damos gracias Porque Cristo Es el único fundamento Desde la antigüedad Y aunque haya sido La piedra desechada Por muchos Edificadores Como los de la torre De Babel Jacob la abrazó Moisés abrazó A Cristo Como su fundamento Pero un momento Un instante En su vida Se le fueron las luces Se salió Y tú le corregiste Gracias Gracias porque Cristo Era el fundamento De Samuel Y del pueblo de Israel Ese Ebeneser Esa piedra de ayuda Gracias porque Cristo Tú eras el fundamento De David David creía en esa piedra Pero esa piedra Era el mismo Cristo Y esa piedra Traía la fuerza La puntería Para vencer Esos gigantes Yo te invito A que esta mañana Le des gracias Señor Le diga Señor Yo quiero esconderme En ti Como el único Fundamento De mi vida Como le dijiste A Moisés Tú peleaste por mi Señor Bueno ya tú le dijiste Que ibas a pelear Por él Ya para nosotros Es Tú peleaste por nosotros Tú has vencido Tú has vencido Señor Ya lo leímos Tú has despojado Los principados Tú todos los sometiste Bajo tus pies Y Filipenses 2 5 al 11 Dice para que en el nombre De Jesucristo Se doble toda rodilla Y toda lengua Confiese en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Gracias Señor Porque el que se esconde En Cristo Es sabio No sufrirá pérdida Pueden venir las tormentas Pueden venir las pruebas Los huracanes Los tsunamis Las circunstancias Pero estaremos guardados Señores escondidos En la roca En Cristo Somos más que vencedores Tú nos has dado la victoria Tú nos llevas siempre De triunfo Señor Y mayor es el que está en nosotros Que aquel que está en el mundo Y donde nosotros llegamos Aunque en lo natural Vean a Carlos A Luis A Pedro A Juana A Marta En fin Ahí llega el mismo Cristo Glorificado Resucitado Señoreado Con nosotros Y todo se sujeta Bajo tus pies Señor de gloria Hoy te damos gracias Porque aún las tinieblas Están sujetas Porque cuando le dijiste A los discípulos En Lucas 10 10 y 9 20 Les doy potestad Les doy autoridad Para hoyar Para pisotear Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza del enemigo Y nada O dañará Ellos regresaron contentos Diciendo Señor Se sujetan Los espíritus Y tú le dijiste No muchachos Eso es Eso es pancito Gózense Porque sus nombres Están escritos Están escritos En el libro De los cielos Vio más importante La reconciliación La salvación Él sabía Que eso iba a pasar Que todo se iba a sujetar Bajo sus pies Porque Él Porque Él es Porque Él es el nombre Sobre todo Nombre Nombre Sin igual Nombre Ante el cual Toda rodilla Se dobla Es tu nombre Jesucristo Tú eres el Señor Dios te levantó De los muertos Y hoy celebramos Esa victoria Y en Cristo Somos más Que vencedores Y tú siempre Nos llevas en triunfo Dile gracias Rey Porque somos más Que vencedores El perfecto amor Tuyo hoy Echa fuera el temor Y renunciamos A la soberbia Al orgullo La arrogancia La altivez Ser sobrados Pero si queremos Estar convencidos Creyendo De ese sacrificio El único fundamento Verdadero Genuno Y firme Es Cristo Es el nuevo pacto Es la muerte De Cristo El consumado Es el entierro El entierro Porque el cuerpo De Jesús Lo metieron en la roca Que es el mismo Cristo El cuerpo También fue metido En el fundamento En la roca En el mismo Cristo Para después Al tercer día Resucitarlo Dile Señor En ese es el que yo quiero Andar Yo quiero que mi fundamento No sea Señor El antiguo pacto La ley Cuando Cristo venía En ley Cumpliendo la ley Cuando Él estaba En carne Señor No, no, no Queremos que el fundamento Sea ya El consumado La obra Hecho está Tú dijiste He consumado es Hecho está Ya fue vencido Y te damos gracias Y lo que ahora Señor Queremos es llevar Todo pensamiento Cautivo Como dice Segunda de Corintios Diez Cuatro y cinco Porque las armas De nuestra milicia No son carnales La palabra No es carnal Es poderosa en Dios Para la destrucción De fortalezas Ahí no habla De tinieblas Ahí en el griego Habla Oshoruma Que quiere decir Fortalezas mentales Programas mentales Estructuras mentales Estrategias de hombres Dice Que se levantan En contra Del conocimiento De Cristo De la obra De Cristo Del sacrificio De Cristo Del Señorío De Cristo Y el Y segunda de Corintios Diez cinco Dice Llevando Todo pensamiento Cautivo A la obediencia A Cristo Señor Hoy renueva Esta mente Metanoía Metanoía Renueva Nuestra mente Sácanos De estado De niñez Sácanos De estado De inmadurez Queremos crecer Queremos crecer Hoy te damos Gracias Porque así como Escogiste a David Hoy nosotros Somos los escogidos Hoy somos Los escogidos Porque en Romanos 8 29 Dice que a los que Llamó Escogió Justificó Glorificó Para eso Hemos sido Llamados Hoy te damos Gracias Disfruta Cristo Disfruta El evangelio Disfruta La vida Disfruta El sacrificio Disfruta La victoria Somos más Que vencedores Victoriosos En Cristo Dile Señor Hoy yo celebro Hoy yo celebro Que tú peleaste Por mí Y que cuando estoy Escondido en ti Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece En Cristo Soy más que vencedor Y por eso Y celebramos Dale fuerte Ese aplauso A Cristo De gratitud Dale fuerte Ese aplauso A Cristo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!